Y eso que tienen tan característico de proteger su cultura me parece algo que muchos países deberían o muchas regiones deberían considerar y eso mismo lo trasladan a su cultura de trabajo. Yo he escuchado que de las personas más confiables en trabajar son las del norte, son las del País Vasco y yo eso lo vivo porque tengo compañeros aquí en Icusi tan comprometidos y que están dispuestos a hacer carrera en una empresa, eso en México tampoco se ve tanto. Me sorprendió mucho que cuando llegué personas de 45 años aquí en Icusi, toda su carrera, desde que salieron de la universidad hasta que se jubilaron aquí en Icusi y eso es algo que demuestra la solidez de las empresas y la confianza que hay en su capital humano.